Que duda cabe que en la primera parte no estábamos contentos y por lo tanto hemos hablado en el descanso de que teníamos que cambiar la actitud, que teníamos que cambiar el ritmo y así hemos salido y bueno yo creo que sobre todo haciendo el resumen del partido ha sido un buen espectáculo, se han metido goles, cuando hay goles hay un buen espectáculo y contentos porque también el SIGMA ha demostrado que tiene calidad y está bien preparado por algo es el campeón de su liga. En el fútbol no hay miedo, hay respeto, siempre cuando se juega un partido hay que respetar al máximo al contrario, juegues contra quien juegue y por lo tanto nosotros hemos venido a a hacer un buen encuentro y a conseguir una victoria que al final ha sido difícil, trabajada pero nos vamos contentos. El partido iba a ser difícil, insisto que no en vano es el campeón de liga y así ha sido, ha sido un partido muy disfrutado. Un chico, es un chico muy joven, el cual tenemos puesta mucha ilusión, él quiere ser futbolista, sabe que está en el club, que si quiere ser futbolista es el club ideal en Sevilla y por lo tanto que le acompañe la suerte porque en trabajo y en calidad tiene mucho talento. Cada tiempo son distintos y hemos puesto 6 o 7 cambios, son otros futbolistas y bueno, pero lo que sí es verdad es que Simba es un buen equipo, un equipo que nos lo ha puesto complicado, lo que pasa es que al final nosotros también hemos apretado y al final pues hemos conseguido esa victoria por la cual estamos muy contentos. Cada juego es diferente y obviamente Simba ha dado un rato muy difícil para el dinero en el juego hoy, pero Sevilla volvió más fuerte y básicamente necesitaban cambiar y volvió con los nuevos jugadores, los sustitutos y así cambiaron el juego, así que muy bien gracias a Simba. Los nuevos jugadores que vinieron en la segunda parte, vinieron más fuerte y así ha sido. Los nuevos jugadores que vinieron en Sevilla y querían mostrarles lo que pueden hacer. Así que eso fue lo que fue. Gracias. 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 Gracias.